Música Me voy a poner así en pose de MySpace, güero ¿Cómo están? Yo soy José Mayor Ibarra Soy el dueño de Termo, güey, yo soy el dueño de Termo, güey Ahí está mi súbdito principal, Miguel Ángel Camacho, compañero mío Gustavo Ahí anda Roy, no lo veo, Roy Ahí está Roy, no se ve A ver, ahí está, ya enfocó Y pues nada, contarles que les voy a dar por acá un rol para que vean el escenario Estamos muy emocionados Porque hoy vamos a tocar... ¿Qué vamos a hacer hoy, Gustavo? Platícales Un rock and roll Un rock and roll en la ciudad de Guadalajara, aquí está Iván ¿Qué vas a hacer hoy, Iván? A rockear ¿A rockear muy duro? A rockear muy duro, as always Estamos en Guadalajara, teníamos cinco años que no tocábamos en Guadalajara Aquí está el stage Estamos esperando Ya abrieron las puertas La gente está muy emocionada Vamos a visitar a Los Rojan A los horribles de Los Rojan Miren, acompáñenme Vamos por acá Subiendo las escaleras Ahí está Barrios Saluda ¿Qué vas a hacer hoy? Dile a la gente qué vas a hacer hoy Vamos a tocar C3 Thermo Rock and roll Ahí está Kalin Ahí están Los Rojan Paquito Nuestros amigos y amigas Ahí está Eric Véanlo Saluda ¿Qué vas a hacer hoy? Voy a preparar un... ¿En qué banda? ¿En qué banda? ¿En qué venga, güey? ¿En qué banda tocan? ¿En qué venga? En Rojan En Rojan Y bueno Aquí está Ahora vivo Y ahora Ahí está la gente grabando Ya está contenta la gente Pero estamos más contentos nosotros La verdad porque Pues tenemos un chingado años Que no tocamos Y a mí me da mucha emoción Ver a Estar en la casa Jacobo A ver si te ves ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué vas a hacer? Hoy es el Jacobo Fest Jacobo Palusa, güey Jacobo Palusa Jacobo Palusa 2024 Palusa Vamos a estar Estamos muy contentos Muy emocionados Emocionados y emocionadas Ahí está Mike Ay, perdón Mariana En el blog de Nash Y pues Creo que ya Le dimos un Casi no salí Salgo así movido Contento Les mando un abrazo bien grande Estamos en el C3 En Guadalajara Emocionados Emocionadas Emocionades De todo Y pues listos ya para el rock and roll Ya queremos que sean las 11 Para subirnos y cantarles Les mando un abrazo bien grande Yo soy José Miguel Ibarra Vocalista del Termo Los quiero mucho Y pues listos ya para subirnos ¡Suscríbete! Las palabras Mike Queremos ir Con cambio Estamos pegados Es una gran momento güey Cinco años de no estar aquí en nuestra casa Y hoy vamos a demostrar a la verga por qué somos termo, wey Y por qué somos de este pinche lugar Créanse la cabrones, wey Créanse, sacudense esa pinche vida Que no vamos a poder, ahí está Pudimos y vamos a seguir pudiendo, wey Ese es el principio de cosas cabronas que vienen para nosotros Hay que creernos, wey Si no nos la creemos, wey, la neta nadie nos la va a creer Ahí está demostrado, puto Si podemos, wey Me da mucho gusto y yo personalmente hoy estoy muy emocionado No puedo dormir de la pinche alegría que siento el tocar hoy, wey Neta no, tenía años que no me sentía así Ni en la Ciudad de México, wey Que se puso un fruto Vivo la 4T, larga vida de la 4T Los quiero mucho, disfrútenlo Que perro compartieras con ustedes Wey, vengan, vengan Aparte de este, 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 este Vamos, vamos, vamos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡A la cachi, cachi, porra, porra! ¡A la cachi, cachi, porra, porra! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ritzi Veranoa Estoy muy contento que me hayan invitado a esta presentación de Termo Es una banda que Pues somos admiradores Tanto Denise como yo de mucho tiempo Y ahora que me invitaron para producir Pues se me hizo un detalle muy padre Que la verdad ni me esperaba Porque el género que Normalmente la gente que conoce que hago yo Es pop, pero pues ahí tenemos Todas las raíces de la influencia Del rock, del punk Del metal Que son muchas cosas que me gusta hacer Estoy muy contento que me hayan invitado Por medio de Mike, por medio de Roy, por medio de Meyer Es una banda que yo admiro mucho Y me da mucho gusto Que me hayan invitado a producir Y también a tocar hoy Les mando un fuerte abrazo amigos, los quiero mucho Y los admiro Y los admiro mucho ¡chioe muchacharte! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!